Akazu y Cristian Nodal se han mostrado muy cariñosos. Se dice que cuatro meses fueron suficientes para que el intérprete del regional mexicano olvidara su ex prometida Belinda y el cantante ya se daría otra oportunidad en el amor. Y si bien los cantantes no han revelado si tienen o no un noviazgo, fueron vistos muy juntos en la gira de Nodal. La primera vez que fueron captados tomados de la mano fue en un viaje a Guatemala. La cantante del regional mexicano los acompañó de inmediato en España durante su presentación en el Primavera South y días después viajó a Bolivia para acompañarlo en su breve gira por ese país. Fue en Bolivia donde los cantantes fueron captados besándose y besándose y al parecer el romance va a viento en popa. Recientemente la intérprete de botella tras botella recibió a Akazu en Colombia con un ramo de rosas rojas. Al respecto algunos internaptas han comentado en las redes sociales que no creen que el noviazgo entre los cantantes sean real y Nodal aún no se olvide del Croner. Nada que ver Belinda se veía muy feliz obviamente no la olvida nunca la va a superar era su amor. Ni sus abuelos creen en este romance Nodal todavía no se olvida de Belinda y es una pena que Nodal use Akazu y permita que la usen. Fueron algunos de los comentarios del videoclip subido al Instagram de Comenjaw. En tanto Belinda ingresó recientemente a tierras mexicanas para presentarse en el Machaca Fest y en su paso por el aeropuerto de la Ciudad de México le preguntaron qué pasaba sobre el romance de su exnovio ante lo cual optó por guardar silencio y desviar la conversación.